Mohamed Al-Gaddafi Presidentes, Príncipes, Reyes y Reines y otros títulos nobinarios como reconocimiento de los méritos y servicios Mohamed Al-Gaddafi nacido en la ciudad de Trípoli llega al poder el 1 de septiembre de 1969 liderando la revolución árabe y socialista que dio la independencia definitiva a la gran república árabe, popular y socialista de Libia en 1970 ya exigía además logrando que se retiraran las bases militares extranjeras en su país que se nacionalizaran algunas empresas petroleras, agrícolas y también adelantó un proceso de igualdad del género femenino en la sociedad buscando cambiar de alguna forma los preceptos tradicionales del Islam también en 1973 ya publicó el libro verde que contaba de la réplica de la espada del libertador decíamos este libro verde consta de 13 volúmenes el primero de ellos la solución del problema de la democracia el poder popular el segundo Pedro la solución del problema compañero presidente atahualpa coronado los símbolos de la patria las iniciales Simón Bolívar más de tres mil piedras preciosas y la originales de oro de oro puro esta espada está viva y hoy anda por América Latina a nombre de nuestro pueblo de la revolución bolivariana la entrego a ti soldado revolucionario líder del pueblo libio de la revolución libia líder de los pueblos de la África y líder también para los pueblos de América Latina y del Caribe ¡Viva Bolívar! ¡Viva Gaddafi! con esto se demuestra que la espada de Simón Bolívar no solamente camina por América Latina sino también por el continente africano otro de los puntos importantes en el libro verde publicado en 1973 por Moadar al-Qaddafi plantea la solución al problema económico que es el socialismo el fundamento social de la tercera teoría universal de esta forma la revolución socialista de Libia desmarcaba a la nación árabe de cualquier alineamiento internacional recordamos que estamos en una cadena de radio y televisión desde la isla de Margarita en el estado de Nueva Esparta con motivo de la visita a nuestro país de líder